¿Qué onda, Raza? Aquí el Melek, en un nuevo video Hoy, vamos a jugar Trindamer contra Shen Eh, vengo O sea, no testeando algo Nuevo como tal, solo diferente Ah, si me alcanzo a Pero el básico, bro Eh, bueno, llevo TP Yo pensé que en este matchup Es como un poco Necesario, ¿no? Por el tema de Que tiene ulti, juega con TP aparte O sea, me permite un poquito Jugar más Más fácil el split, ¿no? Ok Tiene el grasp Aquí Ok Nunca puedo ganarle en daño a un Shen, ¿no? Es como medio raro Aparte que trae D-Shield Pero bueno Estoy trolleando un poco aquí Uh, ese crítico Nasty Kiki Nasty Quiero crashear esto, ¿eh? Y irme, porque Si bien Graves debería ser full clear No, no dudo Que se pueda venir un tricampo hacia top Así Guerrero Esto ya boncea, entonces Nada más guarda se te haría Dando que Puedo hacer Pues es un tipo chito, Rical Así Regreso Si bien Se podría tener Perío entre comillas Que en realidad no O sea, la wave estaría even En medio Yo vengo con longsor Y él no tiene nada Entonces Si llega a haber una fight Por el crack Eh Pues yo tengo 350 más de oro Eh Como pues Comprados, ¿no? Voy a guardar Creo que Graves Con tiempo a bot O sea, debería Patear para bot Porque es Shen top O sea, no sueles Patear para top En este match Va a ser Ok Pongo que es Guardio Perme estos Mini trades Porque Bueno No entendí muy bien El Gank Un poco Meme Mi canon Le puedo jolerla, wey Mie pedo, ¿no? Ok Un poco meme Todavía nada del 5 Lol Bueno Tengo TP Así que Estamos chill Ay, wey Me tengo que esperar Un segundito 7 En lo que cargue el TP Para La tierra Listo Bueno Percibo todo mi wave Así que Está bien Él va a TP Supongo Y si no TP Le voy a sacar Plate Te tiene que TP No Me está llorando el ojo Bueno Tengo que TP Pongo que va a ser el dash Aquí Me estoy llorando mucho el ojo Estoy viendo En este momento Un bloque Pero sigo teniendo R Ah, man Siento Una vez Me Me empiezo A Ah, igual No tiene mucho sentido Esto Tiene War Graves Decidió no hacer Esto Uno por uno En bot Es Turbo Word Para nosotros Shen no Ulteó Así que Word hit Me puede felicitar Bueno, sí Me puede felicitar Sí, como que Trae muy Quiero Bueno Quería romper O sea, era capaz de matarme Ahí me quería matar Para meter la wave Aunque eso ya No frisea, ¿no? Porque le pega a este A este caster No A ver, el tipo solo Va a permafrisear Igual por el tema De ser gankeado No me preocupo O sea, la cuestión Aquí es que Si él hace ulti Veniéndome friseado Pues estoy más cerca De su torre ¿No? Entonces en el caso Que yo le ulté Yo voy a poder Meter la wave Más rápido Porque está Al filo De su torre Igual estamos even En farm O sea Aquí ya es bounceback Aunque la verdad Me interesa Bastante poco Frisear O sea O sea Bueno, yo no Puedo frisear Porque tengo Los tiernos, ¿no? Probablemente Sheen ulté Aquí Así que Voy a estar al tiro Cuanto este wey ulté Pues le saco Toda la torre Y ya está Voy a dejar Que se puse Un poquito Igual lo me El hecho de que La wave se slow Puche hacia mí Me da igual Porque No Te digo No puedo frisear Porque tengo Tiema Este wey Espera Ok Ahorita que puedo Hitearla wey Pues me voy a curar Full, ¿no? Y le farmeo Con la tía Estamos even De hecho estoy ahead Porque todavía tengo Que recoger Toda esta wey Pero pues Un par de minions No más No mucho EVH Eh K6 Está por topside Así que Déjame Déjame Pero Ay, man No, no, no No me hit Déjame Tanquear Y yo No, no es Me hit Es déjame Tanquear Solo Déjame tanquear Y ya wey No, no es Meat ¿Dónde está mi meat? Es déjame tanquear Soy Trindamer Tengo mi ulti Bueno O si me pico Con esa madre Es que Espera Ya Suerte Lo que No sé No fue mis play Mío Así que No me puedo Tiltear Por eso Tengo un fiesto Aquí abajo Acoplar Aquí O no Nice Quiero los voids Así que Los voy a startear Un 6 voids Y TP Muy free ¿No? Jugar Ok Aquí No, es que Va a llegar un punto Donde Es lo de siempre Va a llegar un punto Donde Shen Se va a hacer Ah Inmatable Tiene 10.000 de vida Eh Podría Pear a bot Inclusive Bueno Podrías No matarte Podrías Solo esperar Y no matarte Pero bueno Estoy en bot Para el Drake Así que Estamos bien Por eso Supongo No hay nadie Para contestar Esto Pero está muerto El Lucian Así que Son placas Placas Para el Diego No me la pego 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 Tiene 40 de farm Y va Creo que AP No sé Eso es Jugable Eso le está En point No Más o menos Bueno Un Loki Son berserks ¿No? Aquí Voy a seguir yendo Bodio Creo Más o menos Ok, Lucian No lo voy a deviar No tengo R Ok, todo el mundo viene acá A este tipo lo quiero runear Bueno, ya está No tengo ulti ni ghost A mi casix le pegaron el stun deluxe Así que no sé si confiar en él, la verdad Me ha demostrado ser bastante incompetente Supongo que tiro esto Nos roto a medio O sea, aquí gropearme es troll porque no tengo R Entonces soy como muy useless Además de que no llego Tiene... me puede runear, creo que sí Gol Ok, pegas bastante Pero es bueno Oh, disrespecto, se ha chido en la cara Mata kraken Press de attack Tiene Probablemente... Ah, ok Level 10 Probablemente tienen... Bueno, tienen full plates de botes, cierto Tiene casi dos ítems, güey Siendo ADK Mientras... Yo tengo, pues... No sé Esta basura Así que... Jata es una... Voy a tempiar a bot y... Que pase lo que tenga que pasar Eh... Esta fight la perdemos No importa mucho Estamos destinados a perder cualquier fight Desde que ahí solo tenga 10 ítems La otra es... O sea, puede tempiar a bot, creo Pero... O sea, con tier 2 No Debería A ver Eh... Bueno Me voy a robar los crocs de mi jungla Casi tiro tier 2 Así que... Estamos chilling Por ese lado Puedo matar a Shen Porque no tiene anti-healing El problema es que Graves Probablemente llegue, ¿no? Si yo peleo aquí Increíble Me curo un montón Y aún así... O sea, lo puedo matar, ¿no? Pero en un trade muy extendido Y ahí se abarrieron a mi team No Bueno Lucianami contra Esta cosa de Twitch Debe ser feo jugar bot Con alguien así de horrible Eh... Pues creo que puedo flanquear aquí Bueno Ni cerca, ¿no? Bueno Mi Mai es inmortal Bueno Good luck, ¿no? O sea, entre el jungla Y el... La de Carray No hacemos uno, ¿eh? Qué weón O sea, Shenheep ya cayó La única chance Es que me den en este push Y si me den en este push Pues... Merezco perder minuto 10 Y ya Me van a endear en este push Lol Me van a endear en esto Voy a resetear después de esta mamada Bueno Si no reseteo Me endean en minuto 20 O no Tienen 10 de vida todos Si me van a endear o qué Limpia la wave, por favor Limpia la wave Limpia la wave Limpia la wave Limpia la wave Está trolleando ¿Por qué no limpia la wave, wey? ¿Por qué no limpia la wave? No me debieron endear Tenía que limpiar la wave Está enteando Ah... Ya sé que va a haber gente que va a decir Aquí... Oh, ¿por qué no resetean? Sé que... Ya me endearon, ¿verdad? Sí Wey Man, ¿por qué no limpia la wave? ¿Por qué no limpia la wave? ¿Por qué no limpia la wave, man? ¿Por qué no limpia la wave, brother? Me está enteando Lo único relevante que hizo también este cabrón fue Botch ¿Por qué? Porque tengo toda la periodo del universo Y porque los segundos los startíe yo, wey ¿Por qué está tan turbo gapeado Mi jungle y mi ADC, wey? No tiene ni punto de comparación, wey ¿Cómo juego, wey? Qué asco ¿Por qué, wey? Ah, espérate Olvidé Olvidé que no me puedo quejar De que me estén hintiando Kung la idea de carry O sea, pero que literalmente La estén runeando O sea, que literalmente Estén grifeando mi juego Porque Luego la gente dice Es que te quejas mucho Porque Te hintean Perdón Ya me hendieron aquí Melee, yo creo que aquí Deberías de haberte quedado En tu nexo, bro Para que no te hendieran así Chiselo cagado, wey Chiselo ver mediocre, wey Ese es el pedo, wey O sea, no me Yo lo dije No me molesta perder Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están hintiando Dos pendejitos, wey? O sea, este vato Lo tuve que mutear Porque era malísimo, wey Y todavía taipeaba Y el otro payaso, wey Bueno No sé Un look Tipo ¿Juega Júmula? ¿O no? ¿Juega Kha'Zix, verdad? Coño Juegas Master Yi, wey ¿Qué haces jugando Kha'Zix? Juegas Master Yi Juegas Bolívar ¿Qué haces jugando Kha'Zix? Ah, ok Este vato solo es horrible Lol Twitch Infinity Edge Nashor's 2, wey ¿Este vato es un inter Nomás? Juegan uno Warwick A la bestia Suena Suena un pool De un terrorista, wey Y aquí su apiuda de carry Porque pues No sé Cree que puede jugar de carry O está hinteando No sé La está runeando Yo qué sé Pues bueno No sé Igual siento que me queje menos Considerando que El juego estaba perdido Desde Champs Yo sé que Alguien probablemente Comente que Él O sea Jugando mejor esto De alguna manera No sé Desconectándole el teclado A Shen para que lo pudiera matar Veinticinco veces Pues No sé Hubiese tenido otro Resultado Pero no Este juego no se ganaba Porque Mía de carry Simplemente está hinteando O está hinteando O sea Lleva varios juegos hinteando Y no lo han permabaneado Mi Mi jungla No juega a Kha'Zix Por alguna razón Él cree que jugar jungla O sea Que como juega jungla Pues directamente Puede jugar todos los Champs jungla Que existen en el En el juego O sea Juega Master Yi Es como si Es muy parecido A que si Yo juego Trindamber Me pusiera a jugar Camille ¿No? Porque es muy parecido Trindamber a Camille Pues lo mismo Master Yi Kha'Zix Pero bueno No sé Igual si lo entiende la gente O no Pues No me importa Eh Un look Me ha gustado Ganar Estaba dos juegos De Diamante 2 Igual No sé Estaba ganando Varios juegos Ahorita Simplemente No sé Tocaba o algo así No sé si es algo Por el tema En la hora Que estoy jugando Bueno Ahorita son las 6 De la mañana Aquí Es muy temprano Pero es rozando Como la madrugada O sea Probablemente esta gente No está como que No están de que Recién levantados Frescos No Llevan de que Toda la madrugada Jugando Y probablemente Pues O sea El Twitch Estaba bomba Y está como que Mira L9 Mira como troleo gente Pero bueno Alguien les tenían Que tocar Igual Estamos ganando Más o menos Recuperando un poco El elo Y nada Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Comenten Suscríbanse Ya saben Que yo fui Melek Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós